Está goleado y los jugadores hacen lo que se le da la gana y Marcarián es un fantoche pintado en la pared. Fiel a su estilo, el periodista deportivo Philip Batres descarga toda su ardillería pesada para explicar qué pasa con la selección. ¿Por qué ya estamos fuera del Mundial? ¿Por qué los jugadores mejor cotizados simplemente no juegan? ¿Y quiénes son los responsables de la nueva debacle del fútbol peruano? Marcarián sabe que necesita de ellos, que el show tiene que seguir, que los auspiciadores pagan y que Burga lo ha traído para hacer su chaleco. Burgarián le puse primero porque él vino para que Burga se quede. Marcarián es un empleado de Burga. Así es sencillo, él tiene que defender los intereses de su patrón que él se le paga. Esta semana otro de los jugadores de la Blanquirroja que militan en el extranjero fue grabado jugando un partido de fulbito el mismo día que Perú perdió contra Uruguay. Zambrano no jugó en Montevideo porque supuestamente estaba lesionado. Lo de Zambrano, ¿no es cierto? Zambrano es de alta media y que no quiso jugar. Así es sencillo, ahora el ampayan jugando un partido de fulbito. Eso no es un ampay. Ampay que sepan los chicos, el ampay es cuando te encuentran, cuando las escondidas. El tipo no se esconde. Hace lo que se le da la gana. Era un campeonato de barrio con público. O sea, ellos se zurran en Burga y en Marcarián. No les importa. Ellos ya hicieron la diferencia económica que tenían que hacer con sus clubes y la selección es un accesorio. Un escándalo que revienta solo unos días después que las cámaras captaran a Loco Vargas tomando cerveza en una esquina de su barrio al día siguiente del partido con Colombia. El Loco tampoco jugó contra Uruguay por una lesión de la que supuestamente se estaba recuperando. El Loco Vargas hace tiempo que está con problemas físicos y de peso. Marcarián eso lo sabe. El Loco Vargas ya lo ha mandado a la mismísima M. Por respeto a las señoritas que conducen tu programa no lo digo pese al horario. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La vigena que el Loco Vargas lo carajea a Marcarián. Que ni le hagan, ni lo miran, ni le contesta el teléfono. Eh, fuera acá, mano. Esa es la realidad. Ya. Entonces, claro, el Loco Vargas viene y ya sabe que no va a jugar. Entonces el Loco Vargas del primer día y Marcarián sabe que tenía que vender el humo, que sí, que ya se recupera, que ya se recupera Zambrano, que ya va a jugar, que ya va a jugar Rodríguez. Por favor. Entonces el Loco Vargas viene a hacer su vida de parroquiano, su vida de barrio. Antes del partido contra Uruguay, Jefferson Farfán se intoxicó y tampoco jugó ese encuentro. Un jugador que estuvo involucrado en el escándalo del golf Los Incas y que luego se escapó del hotel de Panamá durante una concentración de la selección. Pero que haga lo que haga siempre es perdonado y convocado. Jefferson Farfán ya ha tenido acto de disciplina cuando Chemo del Solar fue el técnico. Jefferson Farfán ya ha tenido acto de disciplina con Marcarián. Y te muestra el carácter de Marcarián. O quieren estar en la selección o quieren joder. Si quieren joder, que no estén en la selección. Que los que vengan de joda. No, perdón. Jefferson Farfán fue de joda, se jodió en Marcarián, se jodió en él, en su cara, en su investidura. Y cuando Perú juega en la Haya, ¿no es cierto?, lo acogotan a Marcarián, Pizarro, Vargas y Guerrero. Y le dicen, lo vas a perdonar. Y mañana él viene. Y Jefferson Farfán va y se toma foto con Marcarián estando suspendido en la selección. Y después regresa. No hay autoridad, no hay respeto. Marcarián es un fantoche, está pegado en la pared. Y Claudio Pizarro, uno de los máximos goleadores del fútbol alemán, tampoco jugó ni contra Colombia ni contra Uruguay. Según Butters, porque simplemente no le dio la gana. Pizarro le importa la selección un rábano. Él viene acá para ver si puede hacer negocio por esa gente, jugadores. Esa gente, por dar un ejemplo, de Loco Vargas. Él lo llevó a Jefferson Farfán a Alemania. Ya no es agente Jefferson Farfán, ¿no es cierto? Pero así tiene otros jugadores más. Él viene a vacacionar, a enseñarnos, a contarnos que tiene plata. Bueno, eso ya lo se sabe. No tiene nada de malo tener dinero, ciertamente. Pero esto exactamente lo hizo con los demás. Pues el jefe va, boicotea, él voltea técnicos. Lo volteó a Franco Navarro, lo volteó a Chemuel Solar, lo volteó a Uribe. ¿Es cierto? Entonces este sigue su comportamiento en lo normal. Entonces ahora también priorizó su contrato con el Bayern. Pero para Butters, el verdadero culpable del desmadre que existe entre los jugadores es el entrenador Sergio Marcarián. El problema es que sabiendo eso Marcarián, se aferra desesperadamente a ellos. Permite que le falten respeto, que le insulten, que lo maltraten, que lo lornen. Y él con su carepalo, su voz, ¿no? ¿No? Sale y dice sí, que no, que este no seleccionó así, que acá está de vacaciones, que no está... ¿Para qué los convoca? Lo que pasa es que él tiene que vender el humo, la estafa tiene que seguir. La ilusión, ¿no? Los auspiciadores. O casualidad, Barca tiene auspicios con dos empresas que también auspician a Marcarián. Según el periodista, habría que ser muy ingenuo para creer que la selección todavía puede clasificar. Asegura que si se quiere empezar a cambiar el destino del fútbol nacional, primero los responsables de su debacle deben asumir su responsabilidad, empezando por Burga y Marcarián. Él vino a vender una ilusión y a estafar acá a la gente. Bueno, que asuman su responsabilidad, que se quede de ninguna manera que se vaya. Y son una dupla, que le quede claro a la gente. Son Burga y Marcarián. Burgarían y estafarian. Tienen que asumir su responsabilidad. Nada de irse. Que asuman su posición de líderes y que si se está quemando el rancho, bueno, que ellos se quemen. Si hunde el barco, que sean los últimos a irse. Las ratas son las primeras que se van. Las ratas gordas que se quedan.